en este vídeo quiero darte unos tips o consejos con los cuales trabajar con objetos geométricos y su vinculación en el modelo arquitectónico como organizar vistas y le pondremos guinda al pastel con el uso de cuadros eléctricos y una vez más aprovecho para recordarte soy patricia cruz especialista en electricidad y la profe de revit electricidad en especialistas desde reveticidad aparte de ser una friki de electricidad me encanta la naturaleza como puedes ver me da una energía vital 123 acción estamos listos si todavía no lo has visto esta es la segunda oportunidad que les doy para ir directamente al mismo tienes el link aquí y sin más dilatación vamos con estos tips eléctricos que te voy a enseñar empezamos con objetos eléctricos que necesitamos antes de ubicarlos para poder modelar elementos eléctricos necesitas partir de un modelo de arquitectura pero antes de nada por mi experiencia te aconsejo que cada disciplina arquitectura estructura instalaciones eléctricas mecánicas tenga su propio modelo hay dos razones para hacerlo de esta forma razón número 1 el modelo pesa menos y es más fácil de trabajar número 2 evitas la posibilidad de modificar los elementos que no son tuyos que no pertenecen a electricidad esto es bastante importante cuando empiezas my experience una vez cuando todavía trabajaba instalaciones mecánicas me desapareció un climatizador un bicho enorme y desapareció con eso te lo digo todo desapareció y nadie fue lo tuve que volver a poner vamos a revit que tenemos que hacer para insertar el modelo de arquitectura pues vamos a la pestaña insertar revit link elegimos el archivo yo tengo este abrir aquí habría que hacer copy monitor de niveles y de ejes eso para que por si cambia algo el modelo de arquitectura aquí en tu archivo de eléctrico te avisaría oye que ha cambiado altura de un nivel o un eje copy monitor para estas dos cositas te puede surgir la necesidad de crear espacios lo primero antes de crear espacios mira voy a decir a la ice space y ahora me va a decir tururu no puedes hacer nada porque hay que seleccionar el modelo de arquitectura editar el tipo y poner la delimitación de habitaciones from bounding ok y ahora de nuevo analyze space y ahora si cambia la cosa ya puedes poner los espacios ya tienes el modelo eléctrico casi al 100% por defecto los niveles nuevos no tienen vista por lo que te aconsejo que los crees para crearlos vamos a la pestaña view plan view y aquí tienes claro planos de planta y planos de techo con todo esto configurado ya podemos comenzar con el paso dos y posicionar estos objetos que son elementos eléctricos el primer elemento y el más importante que reparte chicha eléctrica es un cuadro eléctrico voy a ver qué cuadro viene por defecto con revit en esta ruta aquí en revit 2019 el que tú tengas librería españa eléctrico met energía eléctrica distribución hay un cuadro que es de control de accesorios e iluminación voy a abrirlo abrir quiero ver con qué es lo que tiene esta familia en españa normalmente usamos dos tipos de cuadros monofásicos y trifásicos voy a configurar mis cuadros de esta forma pero qué pasa si no usas normativa española y necesitas otra configuración no pasa absolutamente nada sabiendo qué y dónde debes de configurar podrás adaptarlo a la normativa que quieras puedes crear tus plantillas ajustadas a la normativa correspondiente y podrás usarlas rápidamente en tus futuros proyectos después de todo esto lo que vemos es una geometría que esto es una geometría y dos tipos de conectores este conector el redondito que es un cuadro de fuerza y estos conectores rectangulares este en concreto es un conector de un tubo y aquí de bandejas no creo que haya esto es un tubo tubo y tubo podrías poner también los conectores de bandejas si quieres este sería un conector de bandeja ves la diferencia aquí pone cable y aquí pone condit estos conectores de fuerza son imprescindibles para crear circuitos si un cuadro no tiene conector de fuerza por mucho que sea un equipo eléctrico no podrás crear ninguna conexión lógica no habrá circuitos pero aquí está lo más importante estate atento antes de pasar a ver otros objetos eléctricos te está interesando este vídeo te gustaría que hagamos más vídeos de revista electricidad déjame un emoji de rayo de alto voltaje aquí abajo pues fíjate bien si selecciona el conector redondito te acuerdas que era de fuerza puedo ver sus propiedades eléctricas esta es la configuración que debes de adaptar a la normativa y algo que no puedes olvidar dentro de sus características son dos cosas apúntatelas uno el número de fases ese por ejemplo sería un cuadro trifásico puedes ir bajando subiendo de uno a tres una a tres fases y el voltaje en este caso es de 208 y tendría que ser de 400 para que nuestro sistema funcionase porque dentro de nuestra modelo te acuerdas que teníamos 230 y 400 este cuadro debe tener el mismo voltaje te lo repito para que te lo grabes a fuego 3 400 mono 230 y el conector es estos conectores ya lo dicho estos son de tubos y este de bandejas y con esto más que suficiente acá ha sido sencillo di que si ahora sólo tienes que cargar la familia vamos a cargarla cargar dentro del proyecto lo voy a colocar en la cara en una cara y ya está puedes ver que puedes crear un circuito de fuerza bien y aquí están los conectores de bandejas revit por defecto reconoce la configuración de cuadro y los voltajes que tienes en el modelo es que sistema distribución directamente me dice mira de 400 pues sí porque mi cuadro es trifásico de 400 pues ha casado perfectamente puede ser que cuando empieces cambiar las tensiones dentro de la familia aquí este campo aparezca en gris si te pasa esto coge de nuevo crea un cuadro nuevo ordena simplemente los voltajes y pon el cuadro de nuevo y ya debería funcionar genial ya sabes ubicar y ver los cuadros tienes los conectores las cosas principales para que funcionen bien a que te has quedado con ganas de seguir y ver cómo continuar el resto del proceso pues en el siguiente vídeo te hablaré de las luminarias debajo de este vídeo puedes descargar el temario de vídeos que vamos a ver hay ocho temas pero sólo con los cinco primeros podrás hacer que tu modelo eléctrico marque la diferencia ánimo y a por ello